Buenos días. Por favor, señor. Dime que esas prendas es lo único que tiene tu armario, que estuviste usando recientemente. Oh, vamos. No seas tan alumno. Además, se basan en hechos. ¿Pensaste que no me daría cuenta de que me miras? Tal vez sea tu curiosidad por aprender de primera mano los siguientes logros de conquistar una dama y un ángel. Oh, tonto de mi parte. Nada se escapa de los ojos del gran jefe ahora. Bueno, pero tanta confianza me sorprende. Sin embargo, esto exige pruebas increíbles. Así que por favor, continúe. Seguro eres prepotente a constantemente escuchar y mirar, ¿no? A escuchar constantemente. Soy demasiado activo en ese aspecto, ¿verdad? Activo. No te hagas presumir. Probablemente estás demasiado tiempo sin alguien. De verdad, creo que puedo darme una idea interesante de quién eres. Esto es más de tus gustos carnales como el demonio de la radio. Yo supongo está bien. Parece que tu amigo, este, quiere también aprender. Esto es más de tus gustos carnales como el demonio de la radio.